bueno pues vamos a ver cómo decimos esto ahí bueno pues llevo varias semanas pensando esto y ha llegado un punto en el que creo que es lo mejor para vosotros y para mí ha llegado el final de tecno más a ver a ver a ver calma no te asustes el canal como tal no se va a acabar tecno más si ha llegado a su fin pero es que le voy a cambiar el nombre al canal de youtube y le voy a poner mi propio nombre ahora se va a llamar javier letosa y por si no lo sabías pues así me llamo javier letosa como si te lo dicen tres veces ya se te queda pues javier letosa el canal por supuesto va a tratar la misma temática de vídeo y fotografía pero es que ha llegado un punto en el que el nombre tampoco tenía mucho sentido no quiere que le cambie el nombre al ganar el canal como tal de tecno más va a cumplir dentro de muy poco dos años creo que subí los primeros vídeos regularmente a finales de octubre de 2017 así que más o menos va a tener dos años le puse lo de tecno más porque iba a tratar sobre tecnología en general iba a hablar sobre vídeo y fotografía pero iba a ser un apartado más dentro de todos los que iba a tratar lo demás viene porque yo en ese momento me mudé a madrid entonces ha llegado un punto en el que tecno más tampoco tiene mucho sentido la verdad que tardé muy poco en centrarme en vídeo y en fotografía y entonces el nombre tecno más tiene muy poco que ver con la temática actual parece más de un canal de reviews de smartphones y este tipo de aparatos electrónicos que no tengo nada en contra de ellos porque me encantan pero yo creo que a este canal no le pega ese nombre la web tecno más punto proba seguir manteniendo el nombre con toda la actualidad del vídeo y la fotografía abajo en la descripción tenéis el enlace para que le echéis un vistazo pero le quería cambiar el nombre al canal para interactuar más con vosotros ponerle mi nombre javier letosa ya van cuatro veces me parece mucho más personal y es que al final os lo debo todo enteramente a vosotros sin vosotros desde luego no podría estar trayendo contenido todas las semanas ya somos casi 22.000 así que muchas gracias y para agradecerte lo voy a sortear este cacharro que tengo por aquí es un moza mini ese es un gimbal para smartphone hoy en día todos hacemos fotos y vídeos en este caso con nuestro móvil así que me parece una herramienta muy interesante que todos podemos aprovechar ya os lo he dicho todo lo que pasa por aquí en el canal es porque tiene calidad no pierdo el tiempo con cosas que yo no recomendaría es lo mínimo que exijo es imposible que todo lo que saque en el canal os parezca súper útil para gustos los colores además cada uno tiene sus propias necesidades el gimbal estabiliza muy bien evidentemente la calidad del vídeo va a depender del smartphone con el que estés grabando y además también vas a poder configurar timelapses desde la aplicación tiene un reconocimiento de objetos y personas que funciona muy bien el gimbal se desplaza solo va moviendo los ejes así que puedes conseguir muy buenos resultados de una forma muy fácil sin ni siquiera accionarlo yo ahora tengo activado el traqueo lo he puesto en mi cara y simplemente muevo el gimbal y va girando conmigo yo no estoy tocando nada lo hace de forma automática y nada súper sencillo entonces para hacer videoblog la verdad que conectando el smartphone va va muy bien esta opción que tiene el moza mini ese mira lo que puede y en todo momento me está siguiendo más aún hoy en día con la calidad que tienen los smartphones para hacer fotos y vídeos que prácticamente podríamos decir que han desplazado las cámaras compactas utilizar un gimbal es una gran herramienta veis este moza mini ese lo pequeño que es pesa solamente 500 gramos y plegado ocupa esto es súper pequeño como veis me cabe en la palma de la mano y te va a encajar en cualquier bolso o mochila como tiene además una batería integrada no tienes que preocuparte de llevar pilas y cargadores extra se carga por usb tipo c que hoy en día es el estándar así que como os digo es un gimbal súper recomendable para utilizar con vuestro smartphone que puede ser tuyo no he querido llamar al vídeo sorteo ni nada parecido porque no quiero que sea un reclamo quiero que esto sea para vosotros para los que me seguir desde el inicio del canal en 2017 y los que os habéis ido sumando a lo largo de este tiempo a ver te explico en un segundo en qué consiste la dinámica de este sorteo para que puedas ganar el moza mini ese simplemente para participar tienes que estar suscrito a este canal recuerda javier letosa quinta vez es imprescindible que dejes un comentario en este vídeo porque seleccionaré uno al azar con el ganador y también muy importante que me sigas en instagram es este que tengo por aquí porque anunciaría y el ganador a ver chicos lo lamento este sorteo es solamente a nivel europeo sé que muchos de vosotros sois del otro lado del atlántico de américa latina y de eeuu lo siento pero este sorteo no lo patrocina ninguna marca lo hago yo porque quiero así que espero en el futuro poder traeros sorteos más internacionales para que podáis participar todos vosotros así que por aquí ya tengo guardado el moza mini ese en su caja listo para enviarlo ya sabes todo lo que tienes que hacer para que sea tuyo yo creo sinceramente que este cambio del nombre para el canal va a ser muy positivo además me he dado cuenta que en este tiempo en youtube he aprendido muchísimo simplemente para que lo veáis os enseño un trozo de uno de los primeros vídeos que hice si estás pensando en comprarte una cámara y no sabes muy bien cuál escoger este es tu vídeo comenzamos para que tengas algunas nociones básicas y para poder comparar mejor las cámaras del mercado te voy a enseñar algunas nociones básicas de cámaras yo la verdad es que veo estos primeros vídeos que subí y no me reconozco aparte de porque la alopecia en dos años ha avanzado una barbaridad tenía un pedazo increíble ahora pues bueno pues hacemos lo que podemos pero la verdad es que noto que ha ganado muchísima confianza conmigo mismo me encanta subir vídeos a youtube es algo que no sabía que me iba a gustar tanto y lo más gratificante es que el contenido que subo le gusta a más gente y además les es de gran ayuda por eso si estás viendo este vídeo y tienes dudas sobre abrir un canal de youtube y empezar a subir vídeos mi consejo es que no te lo pienses y que lo hagas los primeros vídeos como has visto en mi caso ya te digo que no van a ser los mejores pero si subes contenido regularmente vas a aprender un montón y lo mejor de todo es que vas a conocer a muchísima gente como vosotros gente que te sigue día tras día vídeo tras vídeo que te dice lo que le gusta lo que no y que al final te ayuda a mejorar muchísimo así que de nuevo muchísimas muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros muchísimas gracias por estar ahí si no quieres perderte ningún contenido dale ahí al botón de suscribirte y a la campanita yo soy javi y nos vemos en el próximo vídeo i